DJ Contado Hola, yo soy Sol Y quiero que canten y se muevan hasta el suelo Y dice Así, así, moviéndome así El sol está calentito y empezamos a sudar Así, así, me bamboleo así Todos en la ciudad van a empezar a bailar Así, así, así me gusta a mí La gente en la calle y en la playa baila Aquí, aquí, con música y con swing La gente está bailando en Hollywood Beach Suelo, bailando en el suelo, cantando en el suelo Todos en la playa y en el suelo Bailando en el suelo, cantando en el suelo Leste, ¿qué es eso? Ay, Manuel, es la emoción de ver a nuestra niña triunfando Mírala nada más, qué bonito lo hace Claro, es la artista de la familia Cuidado, comadre, cuidado con él, ¿eh? Abre bien los ojos Y te felicito Porque mi ahijada está fenomenal Y te felicito Porque mi ahijada está el amanecer ¡Gracias!